Tenemos dos objetivos, que es sustituir el antiguo vallado, que era ya un vallado que estaba obsoleto, y sobre todo garantizar la seguridad de los usuarios o de los niños, en este caso, que utilizan estos campos. Para ello lo que hemos hecho es realizar un vallado, como veis, todo un vallado perimetral, que está compuesto de un tubo estructural de aluminio, con un espesor de micras elevado, garantizar un poco la absorción, o sea, que soporten mejor ese tipo de golpes, con lo cual aseguramos muy bien lo que es la seguridad del usuario o del niño. Por otro lado, esta valla tiene otro componente, que es los acolchados, que es donde se ha insertado la publicidad, que están formados por un tablero aglomerado, recubierto con una espuma de alta densidad, con lo cual ahí ya garantizamos al 100% la seguridad de los niños frente a cualquier golpe o cualquier contingencia en el vallado. Al final, entre el departamento de marketing y nuestro departamento de operaciones e instalaciones, que validásemos la seguridad y la fiabilidad de ese vallado, pues hemos conseguido un vallado adecuado y una seguridad adecuada. Esto es una evidencia de que el club está apostando por un valor seguro, como son los niños, como es la academia y como es el futuro del club y de la sostenibilidad del club en cuanto a potenciación de la cantera y potenciación de la academia. Para nosotros lo más importante es que el niño venga para disfrutar, disfruta jugando a fútbol, que es lo que le apasiona y quiere ser jugador de Valencia y si encima viene y viene con una infraestructura con seguridad y cada año mejora en las instalaciones, mucho mejor. Ahora nos han metido el tema de vallas, la verdad que nos hacían falta porque ya las anteriores eran complicadas y ya había que cambiarlas por tema de seguridad y el club no ha puesto ningún impedimento para poder cambiarlas y el niño al final esté seguro y que pueda practicar el jugar a fútbol, que es lo que quiere. Para mí lo más importante es que el niño entre aquí con una sonrisa y se vaya con una sonrisa y si encima tenemos toda la seguridad del mundo para ellos, pues mucho mejor.